ok como llegamos aquí por el camino correcto anime desde un punto de vista distinto todos los sábados a las 8 de la mañana acción voluntaria de matar o herir gravemente a alguien eso es un crimen un resultado escandaloso triste y común al servicio de todo el que menos lo espere y no sólo me refiero a los inocentes en absoluto señores los hechos traen actitudes y las actitudes son la crónica de una muerte anunciada para estos humanos que dejaron de ser unas criaturitas del señor conocidos por su temperamento mientras generan interés ya sea por venganza o morbo dos palabras que el día de hoy tienen un uso distinto hoy el sol ilumina más que nunca para que apreciemos algo que parecía imposible una herida limpia a la lógica un corte limpio a la lógica gracias a una acción innecesaria así que relájese acomódese pero no se duerma porque hoy serán testigos de un relato duradero grave pero sobre todo especial con giro presenta al criminal invisible vayas también en serio creo lo que digo así es sí y hoy tengo tres objetos que responderán por mí primer objeto papel ciudad tanque ruinas y una calma bastante inquietante llenan esto que en algún momento fue un lugar ideal para vivir hoy están llenos de malas noticias sin embargo la comisaría tiene un número extraño en este tipo de catástrofes 0 refiriéndose al número de fallecidos es justamente en ese lugar donde el sheriff nos dice el nombre del causante más estampira un gigante vestido de rojo con sus dos orejas perforadas el sheriff en estos momentos está acompañado por un señor el cual agradece la información mientras se dirige a su destino el cual parece mejor que el de una persona resulta que ese criminal tan buscado está ocupado está a punto de cazar junto a sus compañeros a un pobre diablo que aún conserva su astucia por el momento pero su forma de ser no transmite el miedo necesario para salir de este problema que el hombre descrito por el sheriff el monstruo definitivo acaba de encontrar a su presa este momento según la bestia justifica los daños que hizo su amigo pues más que amigo es tan solo un socio y al igual que él debe hacerse responsable de sus acciones segundo objeto mitralleta salida de fernal 10 millas un arma de fuego dispersa una pelea de manera pacífica se trata de dos chicas que buscan información sobre aquel monstruo conocido como bach estampida el bartender hace lo que le piden descripción corte mohicano 12 pies de altura y una gran alma de fuego ambas agradecen la información y se dirigen a su destino mientras el monstruo más buscado está a punto de irse luego de secuestrar al joven tiempo sobró para encontrarse con una sorpresa dos chicas de nombre meryl y mili se presentan de la peor manera posible atención indica espera y la espera solo empeoró las cosas un gigante vestido de rojo con sus dos orejas perforadas a que el señor agradecido acaba de encontrar a su presa pero algo nos cuadra el monstruo más buscado dice la descripción de un tipo rubio vestido de rojo con un arma gigante versión que meryl niegue inmediatamente pero según él según el monstruo ella está equivocada esto es sólo una trampa aquel señor visto una chaqueta roja al inverso qué significa esto en la batalla debe iniciar para el agrado de meryl y mili las cuales acompañan al chico que intenta escapar de los pistoleros de armas gigantes esta emergencia es perfecta para el tercer objeto una caja cabe destacar una caja llena de donas aquel chico secuestrado mientras le preguntan a las dos chicas el por qué están ahí 300 desastres obligan a dos empleadas de seguros verdad del y a vigilar al criminal para evitar demandas millonarias pero eso no será realidad si ellas deciden irse bien señores las chicas han vuelto al llegar sólo se escucha a un 70 30 por una persona ella se pregunta dónde está el señor mientras tanto ambas conocerán el castigo por volver del sitio que no escaparon aparte de la descripción que les fue brindada a ellas ahora también conocen que es un tipo bastante mujeriego falta esperanzas falta poco tiempo y también falta alguien un joven rubio de traje rojo que dejó su pistola en algún lugar donde fue atrapado hace lo que debía de hacer el destino no sólo lo llevó a salvar sus vidas sino también salvar el día de una manera bastante peculiar ciudad levison la oficina de seguros bernardelli se ha ser responsable por inésima vez de ciertos daños causados en las afueras de la ciudad fernal asunto un conflicto entre tres personas donde no hubo fallecidos pero sí dos heridos ambos coinciden con dos descripciones de un criminal busca chaqueta rojo rubio arma gigante corte muy caldo 12 pies de altura orejas perforadas la realidad es que sólo se buscó una persona y frente a las dos versiones sólo queda buscar el dueño de este número 00 fallecidos rubio traje rojo alma de fuego gigante no sé tú pero yo no he visto nada probablemente sea ese el valor de una caja de dólares quizás pero no paz estampida debe ser muy peligroso para que valga tanto es la república dominicana para ti deseamos lo mejor y nos vemos el sábado que viene cuídate no 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 me no i no Gracias por ver el video.